Vaya Vala Vaya Vala Vaya Vala Laurita eres mi tesoro Laurita por esto te imploro Laurita vuelve a mi lado Laurita porque te amo Y esto es para que la baile En Queen Nueva York El inconclusible Chato Galvez Los inconclusibles de Nueva York Los piratas De Donnie May Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Que venga el sabor, con mi carnalito, el inconfundible Jasper Morales Y los inconfundibles de Nueva York Laurita, ¿por qué te fuiste? Laurita, si yo te quise, Laurita ¿Cuánto te extraño, Laurita? ¿Por qué? Laurita, ¿eres mi tesoro? Laurita, por eso te imploro Laurita, ¿vuelve a mi lado? Laurita, ¿por qué te refieres? Esto fue una más del inconfundible Chato Calde En mi seco pa' Guerrero, con el grupo Los Piratas En mi seco pa' Guerrero, con el grupo Los Piratas